Hola, si bien Se empezaron a tirar Que hasta el día triste Que a mí se contesta Con palazos muy sentidos Que el mar y el rey Que al tocar yo mi fe Con la cabeza y su sol Que en media boca y su Con poquita y tosas luz Con el rey de nombre Con palazos y gratitud El mar y el rey de los pez Al vestido único Cinco, veinte, ocho Juan Carlos y Gini Combinación musical En 1918 En 1930 En la harmonia Mandaron a dos hermanos Y un primo hermano también En el cuarentenio de abrigo Ahora estoy sin te arreglo Murieron mal y en los pereces en las manos de un coraje Tenías tantas gracias a esa carrera del cerro Tenía un tigre y caballos y perdieron su dinero Fue un buen pico de luna que también te aprendió Y los primeros palazos fue un primero que corrió Vamos a ayudar para todos los amigos de Janeiro El Paso de la Canoa Para todos los paisanos que se acuerden de los tiempos aquellos Puebla, El Paso de la Canoa Que grabamos allá en aquel baño Y arriba el sonido 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 Un tigre y goce de posto Un triste brazo pasó En el Paso de la Canoa Alguns tigre y goce de posto En el Paso de la Canoa Alguns tigre y goce de posto Alguns tigre y goce de posto Los dos se sabían sus manos pasaban del río rato y se guardaron pantallas, pasaban del río rato y se guardaron pantallas. Cuando vendían de regreso las cañas en las palazas, Agustín vendían el agua cuando acordaron los palazos. Agustín vendían el agua cuando acordaron los palazos. A los primeros pasos que retiraron a él, arrancó toda la rosa también del pino de él. Agustín vendían el agua cuando acordaron los palazos. No lo han encontrado, dejamos que él le tiró. ¡Oh, chichero río! ¡Maracoyeta, Ravulero! ¡El señor, la colonia de todo el mundo, gracias! ¡Sí, vámonos! ¡Maracoyeta, que es más importante de las palazas de los palazos! ¡Vámonos, San Coyeta! ¡Eh, hey! Gracias por ver el video.